Hola amigos de Hogar Televisión, mucho gusto, mi nombre es Piedad Rodríguez, el día de hoy los estoy acompañando para hacer un hermoso proyecto. Vamos a hacer un soldadito cascanueso. Los invito a ver los materiales. Bueno, vamos a comenzar. Con la lista de materiales nos dimos cuenta que vamos a necesitar muchas cosas muy útiles que normalmente utilizamos en casa. ¿Cómo lo son? Los vasitos desechables de icopor. Podemos utilizar de icopor, los plásticos, no importa. Lo importante es que le demos consistencia. Me parece a mí que de pronto los de icopor tienen un poquito más de consistencia que los plásticos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a necesitar el molde del vaso. ¿Cómo vamos a sacar el molde del vaso? Como el vaso es circular, redondo, entonces vamos a necesitar un molde especial. ¿Yo cómo lo hice? Yo cogí un lápiz y tomé la medida. Le hice una rayita acá y otra rayita acá. Así de esta manera. Lo pongo sobre un papel cualquiera. La rayita la pongo sobre el borde del papel y lo que hago es ir girando el vasito sobre el papel. Y cada vez que lo vaya girando, voy marcando por dónde es que me está quedando el giro del vasito. ¿Listo? De nuevo. Tomamos la línea del vaso que le hicimos al vaso, lo colocamos sobre el orillo de un papel, de esta manera. Y comenzamos a girar el vaso sobre el papel. Y a medida que vamos girando el vaso, vamos haciéndole marquillas al papel por donde me va pasando el orillo del vaso. ¿Listo? Todo. Vamos dándole la vuelta, vamos dándole la vuelta, hasta llegar nuevamente a la rayita que hicimos. Entonces, cuando llegamos nuevamente a la rayita que hicimos, quiere decir que ahí ya nos va a salir el molde del vaso. Tenemos que ir tomando la medida por este lado y por el fondo del vaso. Por los dos lados vamos haciéndole rayitas, hasta obtener un molde de esta manera. Que si yo cojo y vengo y lo pongo sobre la rayita que le hice y le doy la vuelta al vaso, el molde me va a quedar perfecto. Y de esta manera saco yo el molde de mi vaso. Los soldaditos cascanúes normalmente son amarillo, azul y rojo, los colores de nuestra bandera, con los zapatos negros. Pero si lo queremos hacer en otro tono, igual lo podemos hacer, no hay ningún problema. Entonces, el molde que acabamos de cortar, como pueden ver, el soldado tiene cinco partes. La parte de las botas, la parte del pantalón, cuatro, perdón, cuatro partes. La parte de las botas, la parte del pantalón, la parte de la chaqueta y la parte del gorro con la cara. Entonces, de igual manera, este molde lo vamos a tener que sacar cuatro veces en diferentes colores de foamy. Podemos utilizar para la chaqueta amarillo, rojo o azul o cualquier tono, el tono que ustedes quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el vasito y vamos a tomar el foamy y lo vamos a pegar con mucho cuidado. Lo podemos pegar, recuerden, con silicona caliente o con silicona fría. La ventaja que nos ofrece trabajar con silicona fría es que nuestros niños en nuestro hogar nos pueden colaborar con estos lindos proyectos. Es más, está diseñado para que lo hagan los niños. La decoración de la casa se va a ver hermosa si los niños nos colaboran. Entonces, yo tomé, en este caso, este soldadito trae la chaqueta roja, yo se la quiero hacer esta vez amarilla. Entonces, vamos a tomar el vaso que ya le sacamos el molde, cortamos el foamy con el molde y venimos a pegar el foamy sobre el vaso. La silicona caliente se puede utilizar en helicopor, no hay ningún problema. Lo importante es que no dejemos que la silicona que está saliendo de la pistola quede mucho tiempo caliente dentro del helicopor o que la punta de la pistola nos toque helicopor. Son dos cosas totalmente indispensables para que helicopor no se derrita en el momento de tener contacto con algo caliente. Entonces, aplicamos y muy delgadito, no mucho. Y sin que la punta de la pistola nos toque el vaso. Y listo. Damos la vuelta y lo pegamos. Y listo. Ya tenemos la chaqueta del soldado. ¿Listo? Bueno, como podemos ver aquí, nos sobraron unos orillitos de foamy. No hay ningún problema. Tomamos las tijeras y los recortamos con mucho cuidado, sin ir a recortar más de lo necesario. Lo quitamos del fondo y le quitamos de la parte de arriba. Así vamos a hacer con el pantalón y así vamos a hacer con los zapatos o con las botas. En este caso, este soldadito, hay soldados que traen zapato negro, otros traen botas. Yo en esta ocasión les quise hacer botas. Entonces, hacemos lo mismo con el pantalón y hacemos lo mismo con los zapatos o con las botas. Después de que tenemos forrados todos los vasitos, aquí está el pantalón y aquí están las botas, vamos a comenzar a unirlos. Algo importante, la parte de la cara. Como pueden ver, la cara es mitad cara, mitad piel y mitad gorro. Entonces, sencillamente vamos a tomar el molde, lo dividimos por la mitad o un poquitico más bajito, un poquitico más alto, dependiendo del tamaño del gorro que le quieran dejar al soldadito. Y así mismo vamos a sacar el molde en color piel y en color negro. ¿Listo? Entonces, la ventaja que nos ofrece trabajar con estos vasos es que vamos a poder montar uno encima del otro. ¿Listo? Entonces, los vasos tienen una parte ancha y una parte angosta. Entonces, al ir acomodándolos, debemos tener en cuenta que todos nos empaten. Entonces, si tenemos aquí, vamos a tomar el vasito. Para hacer el gorro y la cara. Entonces, vamos a ver en qué posición nos va a quedar ese vaso de la cara y del gorro, para así mismo forrarlo. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta muy bien esto. Vemos que aquí, la parte más angosta del vaso va el gorro y la parte más ancha va la cara. Entonces, así mismo, tomamos el molde, sacamos las dos piezas y venimos y las pegamos a nuestro vaso. ¿Listo los dos? Bueno, seguimos. Un consejo. Estos vasos, como son tan frágiles y como no pesan nada, el muñeco, cuando lo vayamos a colocar en una repisa, va a tender a caerse. Entonces, les doy un consejo, les doy un tip. Yo cogí el vaso donde forré las botas y lo rellené de yeso. Entonces, en el mercado venden el polvito del yeso. Sencillamente, cogen cuatro o cinco cucharadas, mojan un poquitico, lo aplican aquí en el vasito, lo mojan y listo, lo dejan secar. ¿Qué pasa? Esto me queda con peso. ¿Para qué? Para que mi muñequito no se me caiga. El muñequito yo le puedo dar todas las vueltas y él nunca se me va a caer. Si yo lo dejara, sencillamente, así como están, sin nada, va a llegar un momento en que el peso que yo le ponga aquí arriba, como el gorrito, como los adornitos, me va a hacer que mi muñequito no se me sostenga y con cualquier cosita se caiga. Entonces, este es un tip que les quería regalar para que el muñequito no se les vaya a caer y siempre le quede con consistencia. ¿Listo? Entonces, la parte donde yo forré de las botas es la que voy a rellenar de yeso. Bien. Ya tenemos todos nuestros vasitos forrados. Ahora vamos a hacer la parte de los pies, donde van los piecitos. Sencillamente es como el corazón es una forma simétrica, puedo tomar un papel y doblarlo. Lo único que yo voy a hacer para hacerle los pies a mis botas es solamente coger, doblar un papel, hacer un corazón, pero en la parte de abajo no terminarlo en punta, sino terminarlo redondo. Y así puedo sacar las botas, los pies de las botas. Lo saco en foamy, primero lo saco en cartón, luego lo forro en foamy y me viene a quedar así. Si de pronto ven que el cartón que cortamos era muy delgado, queda muy delgado, entonces le podemos poner dos o tres capas de cartón, los pegamos y los forramos en foamy para poderle hacer los pies. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a ensamblarlo, que es lo más sencillo. Entonces, como les digo, la gracia de este diseño, de este proyecto tan bonito, es que un vaso va encima del otro. Entonces, como ya tengo mis zapatos, entonces voy a venir a pegarlos sobre los pies que ya hice con cartón y los forren foamy negro. Entonces, como pueden ver, vamos a venir y de una vez lo vamos a pegar. Le aplicamos silicona y la pegamos en la parte de atrás de los zapaticos. Listo. El peso del yeso me va a ayudar a que me pegue bien el vasito con los pies. Bueno, luego que sigue, vamos de abajo hacia arriba. Luego que vamos a pegar, vamos a pegarle los pantalones. Los pantalones pueden ser rojos, los pantalones pueden ser amarillos, pueden ser azules. En este caso los traigo azules, el color que ustedes gusten. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar encima, vamos a juntar las dos bocas de los vasos para formar de la cintura para abajo nuestro soldado. De esta manera. Y sencillamente, pegamos con silicona. Y listo. Ya tenemos las botas y ya tenemos el pantalón. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a pegar la chaqueta. Entonces, la chaqueta de este soldado yo la quise amarilla. Entonces, ahora ya no vamos a pegar las bocas, ahora vamos a pegar la parte de abajo, el fondo del vaso. El fondo del vaso de los pantalones con el fondo del vaso de la chaqueta. De esta manera. ¿Listo? Y pegamos. Y listo. Ya tenemos el cuerpo y los zapatos con las botas. Ahora vamos a pegar el vaso que hicimos el doble forro. Forro en negro para el gorro, forro en color piel para la cara. Yo le quise poner este diseño aquí al lado. Del gorrito para simular la tirita con que ellos se amarran aquí el gorro para que no se les vaya a caer. Entonces, por eso es que vienen ahí dos rayitas negras. Esas rayitas negras, cuando vayamos a pegarlas, debemos tener en cuenta que van a quedar a los lados. Y ahora, ¿qué hacemos? Nuevamente vamos a pegar el vaso. El vaso de la chaqueta con el vaso de la cara y la gorra, pero por la boca del vaso. De esta manera. Y listo. Nos queda el soldadito ensamblado. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta? Ahora nos hace falta los brazos. Entonces, los bracitos los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar un palito de pincho y vamos a tomarle el alto que queramos dejarle a los brazos. Si queremos unos brazos largos, porque él es el soldadito de esta manera, es tipo estilizado, podemos hacerle unos brazos largos o podemos hacerle unos brazos normales, cortos, como el que tengo yo en este caso. Entonces, vamos a tomar el palito de pincho y le vamos a tomar la medida del brazo que yo quiero, del alto que yo quiero el brazo. Entonces, yo lo quiero así de alto. Listo. Listo. Como la chaqueta es amarilla, las mangas y los brazos también deben ir en amarillo. Entonces, yo voy a tomar el palito, voy a cortar un rectángulo del foamy, del mismo tono de la chaqueta y voy a envolver en foamy el palito. Puedo pegarlo con silicona fría, puedo pegarlo con silicona caliente, puedo pegarlo con lo que se me facilite a mí poder girar el palito sobre el foamy y que me vaya formando el círculo, el cilindro que yo necesito del brazo. Listo. Entonces, cojo el foamy, le aplico silicona en una esquina y le pego el palito. En este caso, le quiero dejar esta esquinita sobresalida del palito porque ahí voy a pegar las manitas. Entonces, aquí viene el arte. Ya tenemos el rectángulo, ya tenemos el palito pegado. Vamos a tratar de doblar, de ir dándole, de cerrar el palito dentro del foamy de una manera fuerte para que nos quede bien templadito. Y aquí ya le podemos girar. Vamos girando, vamos girando, hasta llegar a formar el cilindro del bracito. Y le aplicamos silicona en la esquina y le pegamos. Esperamos un momentico para que la silicona no se me vaya a despegar el último bordecito del foamy. Y de esta manera hacemos el cilindro que viene a imitarnos los bracitos del soldado. ¿Listo? Así nos va a quedar. Las manitas. Entonces, como les dije, les dejo aquí un pedacito del palito salido porque ahí es donde voy a venir a pegar las manitas. Las manitas sencillamente son dos manitas que recortamos en el color piel de la cara. Tenemos que recortar dos. ¿Por qué? Porque cuando yo la venga a pegar acá, una me va a quedar por delante y la otra me va a quedar por detrás. ¿Esto qué quiere decir? Que la manita por el lado que se vea no se va a ver el palito. Entonces yo vengo y pego el palito a la manita. De esta manera. Así. Entonces fíjense que ya por detrás ya no se ve, por delante se ve, pero entonces ¿qué tengo que venir a hacer? Pegar el otro pedacito en la parte de adelante y ahí queda tapado el palo. Y listo. Esas son las manitas de mi soldado cascanuez. Listo. Ahora lo que sigue es decorar el brazo. Recuerden que los militares, hay algunos militares que tienen en los hombros una especie de decoración que son como flecos. Entonces esos flequitos los podemos hacer, si quieren los pueden hacer en FOBI, si quieren pueden comprar en el mercado o venden unas cintas que son con flecos. Esas también nos pueden servir. O sea, hay cualquier cantidad de decoración que podemos venir a ponerle aquí a nuestro proyecto. Yo lo quise hacer en FOMI. Entonces lo quise hacer en FOMI rojo. Entonces cogí el pedacito y lo que hice fue recortarle los flequitos. Aquí los podemos ver. Ahí están recortaditos los flequitos. Y yo lo único que hago es venir y envolverle el hombro al soldado para simularle los flecos. Y vengo y se los pego. Listo. Le voy dando la vuelta e intentar ir jalando un poco el FOMI para que se abran un poquitico los flequitos y se vean que son flecos. Listo. Y recorto el sobrante. Listo. El siguiente paso es en la parte de arriba me quedó una parte destapada. Entonces yo lo único que hago es cortar un círculo en el mismo FOMI que utilicé para hacer los flecos y se la pongo en la parte de arriba. Y listo. Me queda mi brazo decorado. Listo. Si de pronto le sobra un poquito de FOMI lo podemos recortar si no lo podemos dejar así. Y como accesorio que le podemos hacer a la manga es ponerle aquí un poquito de millaré para que le dé un dorado navideño al proyecto. y listo. Me queda mi bracito. Ahora lo único que tengo que hacer es volver a hacer otro brazo y venir y ponérselo aquí al soldadito. las manitas cuando nosotros le vamos a poner manos a los muñecos navideños recordemos que el dedo pulgar siempre debe ir hacia adentro. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que este es el pulgar de la manita y él debe ir hacia adentro. Listo. Pegamos la manita a la altura de la cara donde normalmente nosotros podemos ver que son los hombros. Listo. Y pegamos la otra manita. Listo. 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 Tenemos ensamblado nuestro soldado. De aquí en adelante es creatividad. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a decorarle primero el gorro. Entonces normalmente este tipo de gorros de los soldados llevan un alerito en la parte de adelante. El alerito yo lo único que hice fue recortar como una especie de boca así sonriendo y esta viene acá y se la pegamos en la parte de adelante. Entonces tomamos los dos extremos le ponemos dos puntitos de silicona y tratamos de doblarla un poquito para que simule las que es una es un gorro de visera. listo de esta manera ya nuestro soldado tiene visera en su en su gorro. Bueno hay que hacerle cinturón entonces lo único que tenemos que hacer es recortar una tira delgada en fomi negro o en otro material en material que quieran para hacerle el cinturón como estos son vasos que ellos son circulares las tiras que vayamos a recortar para decorar nuestro soldado en la cintura en las botas en la parte de abajo no podemos sacar tiras largas rectas porque al pegar no nos va a quedar bien entonces debemos hacerlo de la misma forma circular que hicimos el molde entonces si le vamos a sacar el cinturón por ejemplo a nuestro muñeco vemos que el cinturón va en la parte angosta del vaso entonces de mi molde yo voy a utilizar la parte angosta esto cojo pongo el fomi pongo el molde encima del fomi trazo y hago un corte como este que tengo acá que nos va a permitir que cuando yo vaya a pegar el molde me va a quedar perfecto de esta manera y listo podemos ver que queda muy bien el diseño del cinturón no nos va a quedar montado no nos va a quedar arrugado nos va a quedar perfecto siempre debemos seguir el diseño del molde que hicimos del vaso y listo ahora vamos a ponerle la hebilla la hebilla podemos comprarla podemos diseñarla podemos hacerla en la casa yo la hice con un pedazo de fomi escarchado le hice dos huequitos en el centro para simular una hebilla y listo todos son detalles que nosotros le podemos ir colocando a nuestros muñecos todos esos detallitos que de pronto son pequeños nos hacen nuestros proyectos muy hermosos de esta manera y listo para que no se nos vea la unión en el pantalón con las botas también podemos recortar otro fomi y recuerden siempre estar utilizando el molde como vamos a tapar esta parte que se nos ve de los vasos aquí entonces vamos a utilizar nuevamente el molde pero en este caso vamos a utilizar la parte más ancha aquí sacamos una tira de este molde de esta manera y ella es la que nos va a forrar las botas de esta manera esta fíjense que yo cogí el fomi y lo saco con el molde que hice ¿para qué? para que exactamente me case con los vasos de esta manera y listo como pueden ver queda perfecto esa es la ventaja de primero sacar el molde del vaso muy importante hacerlo y venimos y forramos ya nuestro nuestra unión del pantalón con las botas para que no se nos note esa unión listo y ya nos queda tapada la unión de los pantalones con las botas para que no se nos vea y nos va dando ese toque especial de decoración en nuestro proyecto bueno y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo aquí si de pronto se nos ve la unión si de pronto nos quedó silicona por fuera igual podemos hacer lo mismo sacamos una tira y venimos y enrollamos la parte de abajo de las botas para que nos quede tapadas todas esas uniones que hemos hecho son detallitos que nos van tapando los defectos que nos haya quedado del proyecto listo ahora los soldaditos tienen en los en los lados una decoración en los pantalones también se la podemos hacer yo lo quise hacer de esta manera sencillamente cogí unas tijeras de corte triangular y saqué dos tiritas de foamy para que para venir a decorarle el pantalón a mi soldado por los lados como les digo son solo decoraciones detalles que van a hacer ver más lindo el proyecto y más original más novedoso de esta manera le estamos colocando los orillos que tienen las botas se lo podemos colocar en las botas se lo podemos colocar en el pantalón le podemos colocar en ambos si quieren en las botas y en el pantalón de esta manera ya va tomando forma mi soldado y lo único que nos hace falta es pintarle la carita entonces los ojitos de la manera como todos sabemos pintar ojitos lo podemos pintar con pintura podemos hacerlo con marcador podemos hacerlo con un espero hacerle la carita y sobre todo porque este proyecto lo hacen más que todos los niños entonces es un gusto verlos a ellos que ellos mismos sean los que hagan ese tipo de decoración yo le quise poner una cadenita todos los soldaditos tienen su gorro muy muy bien decorado entonces toman una cadenita normal de las que venden en el mercado se la podemos poner alrededor de esta manera para ir dándole forma al sombrero o al gorro del soldado listo listo y lo otro es hacerle un cuello entonces si queremos en el mismo foamy le vamos a hacer una forma de cuello a la chaqueta del soldado o podemos tomar mi llaré para darle la vuelta totalmente al cuello del soldado todos son todos estos detalles son ingenio y creatividad de cada uno de ustedes lo que les quiera poner al soldado se va a ver precioso y más si lo están haciendo nuestros niños preguntarle a los niños que te gustaría que llevara que quieres ponerle todos esos detallitos ellos se van a sentir felices porque ellos son los que están haciendo el proyecto listo y tenemos listo nuestro soldado eso es todo por el día de hoy les agradezco mucho la atención espero les haya encantado el proyecto es muy lindo es muy económico muy fácil de hacer con los niños si tienen alguna pregunta si desean algún tienen alguna inquietud o desean hacerme alguna sugerencia para el proyecto tienen alguna duda con mucho gusto los espero en mi canal de YouTube Aula Extra del Arte o en el Facebook también tiene el mismo nombre Aula Extra del Arte allí con mucho gusto los podré atender mi número de celular es 310-880-0645 por WhatsApp también me pueden contactar muchísimas gracias por su atención Chau